Si mientras abrazados estamos, sintiendo en los corazones Estas fuertes sensaciones, que nos destrozan el alma Si con tus ojos rendidos, el cuerpo abrazado en llama En mi interior se despierta, un volcán que no se apaga Mi amor te llama Estoy hambriento, sintiendo en mi interior ¿Alguna vez? Decepción Quiero saber por favor Si es que tu cuerpo y mi cuerpo Si tu alma y mi alma, se necesitan los dos Llegado el momento, de ese éxtasis sublime El alma se los ilumine, el corazón nos fascine Mi amor te llama Estoy hambriento, sintiendo en mi interior Alguna vez decepción Mi amor te llama Estoy hambriento, sintiendo en mi interior Alguna vez decepción Alguna vez decepción Alguna vez decepción Gracias por ver el video Gracias por ver el video.